Se presentaba este martes el sexto ciclo de órgano de la comarca del Giloca y el quinto ciclo de conciertos para una tarde de verano, organizados junto a la Asociación Cultural de Músicos de Teruel. Presentamos los dos ciclos de conciertos que tenemos en la comarca del Giloca. Para esta comarca ha sido una gran satisfacción el preparar este tipo de música para nuestros queridos municipios, porque es una manera de llevarles la música a la que están acostumbrados, una música más especializada, una música que no tiene por qué ser clásica sino de más calidad. Y bueno, desde la comarca hemos intentado y desde esta consejería que llegase a todos los municipios, a la mayor parte de los municipios. Esta actividad, ya consolidada en los veranos del Giloca, contará este año con seis actuaciones. El público podrá disfrutar de música de órgano y cuerda, además de conciertos de diferentes coros de renombre de la comunidad valenciana. Esos conciertos, como Ben ha dicho antes Joaquín, pues música culta se le puede llamar, pero no deja de ser también una música muy tradicional y muy arraigada en nuestro pueblo. No solamente música de ópera, por así decirlo, zarzuela, que se dan en algunos conciertos líricos, sino también música barroca, música clásica del clasicismo, música romántica, incluso música de cine, música muy popular, que tiene la gente muy bien arraigada en sus mentes. Desde la organización se espera una buena acogida, ya que destacan la gran calidad de las actuaciones elegidas. La verdad es que teníamos dudas de si podría salir o si no podría salir, porque el tipo de música que íbamos a traer a la comarca del Giloca era, en fin, como digo, una apuesta fuerte, algo que desconocíamos, que no estábamos acostumbrados a ver, y que sin embargo nos dimos cuenta desde el primer día que el resultado fue excepcional, es decir, la gente poco a poco fue interesándose más por la música culta, y eso nos dio pie a plantear la necesidad de hacer un ciclo de conciertos de una tarde de verano que nos permitieran ir a todos los pueblos. Este es el programa que se podrá disfrutar desde el próximo 10 de agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.